Puede ser que tal vez mañana el sol No vuelva a aparecer Puede ser que al final lo que yo fui Lo puedan olvidar Pero yo no perderé la fe Ni dejaré de creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Yo sé que jamás dejaré de creer en ti Puede ser que el dolor un día se convierta en amor Puede ser que al final en vez de angustia Todo sea paz cuando vencer bien a la maldad ¿Quién dejará de creer en ti? Yo sé que jamás dejaré de creer en ti Creer en ti Creer en ti Si fuiste tú quien me creaste Y eres la razón de todo mi existir Creer en ti Creer en ti Creaste el cielo, la tierra y el mar Eres quien hace posible que pueda cantar Creer en ti Creer en ti Eres el alma, el alma y el omega Mi principio y mi fin Creer en ti Creer en ti Nunca voy a olvidarte Por siempre voy a amarte Creer en ti Creer en ti Loco de contento porque a ti te tengo en todo momento Creer en ti Y en mi vida yo te siento y te seguiré sintiendo a mi lado todo el tiempo Creer en ti Y aunque no te vea, sé que te llevo bien adentro Creer en ti Y en las noches oscuras, eres tú quien me da aliento Jamás te dejaré de creer en ti No me olvidaré de tu amor Jamás te dejaré de creer en ti Perfecto amor Que es cierto en mi corazón Jamás te dejaré de creer en ti Y la felicidad llegó a mi vida y me cambió Jamás te dejaré de creer en ti Y por ti es que yo vivo Jamás te dejaré de creer en ti Voy a creer en ti Y a quedarme contigo Y chao Ay Y chao Y chao Y chao Y chao Gracias por ver el video.